¡Agu! ¡Agu! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tenés acá en la oreja? Un chupetito, mirá ¡Hola! ¡Hola bonito! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? A ver qué guapo estás ¿Qué tenés puesto? Unos pantalones chupines y un body ¡Ay, qué guapo que soy! ¡Cómo miro la cámara! ¡Ay, qué actor! ¡Nene! Decile algo, a ver a las Abus, a los Abus a los tíos a los primos ¡Dale a ver! ¡Hola Abus! ¡Hola Abus! ¡Hola Abus! ¡Estoy muy contento! ¡Ay, qué bonito! Bueno, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Jejeje! ¡Adiós!